Nunca es demasiado tarde para ser un artista de Julia Cameron. Semana 11 Reavivar una sensación de aventura Esta semana vas a soñar un poco. ¿Qué te divertiría hacer si decidieras forzar tus límites solo un poco? Busca en tu autobiografía y piensa en los riesgos que asumiste y en los que no asumiste. ¿Qué te hace ilusión y te produce curiosidad? También en el segundo acto de tu vida hay potencial de crecimiento ilimitado. No es demasiado tarde para asumir riesgos creativos por primera vez, para forjar nuevas relaciones y nuevas clases de relaciones, para ver lugares nuevos y alcanzar nuevas metas. Son años de libertad y en este caso de aventura. El riesgo por el riesgo. En la película Toro Salvaje, el mánager y hermano de Jake Lamotta le apremia a aceptar un combate que es posible que no gane. Merece la pena arriesgar, se le explica. Si ganas, ganas. Y si pierdes, ganas también. Cuando emprendemos un proyecto creativo, siempre ganamos en el sentido de que nos beneficiamos de haberlo intentado, aunque los resultados no hayan sido los que esperábamos. Cuando nos exigimos a nosotros mismos, descubrimos nuevos intereses y fortalezas. Ampliamos los límites de nuestro potencial. Escribimos una canción y, con independencia de lo que pase después de eso, hemos escrito una canción. La siguiente nos costará menos trabajo. Ahora tenemos algo en común con otros letristas. El mero hecho de hacer algo refuerza nuestra autoestima. Como en Toro Salvaje, no es cuestión de ganar o perder, sino de coger experiencia y salir convertidos en la persona que se atrevió a subir al cuadrilátero. Igual que para Jake Lamotta, el momento más importante es salir al ring. En el momento en que nuestros miedos, nuestras dudas, nuestros amigos escépticos o muchas otras cosas se interponen en nuestro camino. Debemos estar dispuestos a empezar a pesar de todo. Los riesgos creativos pueden ser de todas las formas y colores. Quizás es ponerse a escribir. Puede ser salir de casa para una cita con el artista en territorio poco conocido. O contar a un familiar una anécdota que acabamos de recordar. Puede ser coger el teléfono para llamar a la hermana de un amigo o a un galerista que nos puede aconsejar. Los riesgos creativos, grandes o pequeños, amplían nuestros horizontes y, al asumirlos, crecemos. El arte es una forma de fe que practicamos al practicarla. Da igual qué forma adopte nuestra creatividad. Al final se reduce a hacer algo a partir de cero. Eso siempre supone un riesgo. Decimos, veo esto, creo esto, imagino esto. Asumir un riesgo siempre requiere valor. La página o el lienzo en blanco, el escenario o el podio vacío, todos requieren de un acto de fe, la voluntad de arriesgar. Como escritora, la página en blanco diaria me supone un desafío. Rezo por ser guiada y a continuación escucho y escribo lo que oigo. Trato de permitir que el gran creador cree a través de mí y a menudo me sorprende la sabiduría de lo que escribo, como si la idea me llegara desde un lugar más allá de mí misma. Mi hija me dice que escribir es también para ella un paso hacia territorio desconocido. En un año en que el trabajo de actor escaseaba, aceptó el reto de escribir y compuso 69 poemas. Mi amigo, el fotógrafo Robert Stivers, primero fue bailarín. Cuando una lesión en la columna le obligó a retirarse, empezó de nuevo en algo completamente distinto. Se hizo fotógrafo para captar las formas fluidas que ya no podía adoptar él. Fue una decisión muy arriesgada la de empezar de cero con otra disciplina artística, pero ha dedicado a ella la segunda mitad de su carrera profesional y hoy constituye una parte importante de lo que él le define. Haber sido bailarín le convierte en un fotógrafo más eficaz y más fuerte. La edad puede traer consigo valor renovado. Riesgos que en otro tiempo nos dio miedo asumir, ahora son riesgos que no podemos seguir evitando. Cuando mires atrás en tu autobiografía, es posible que veas riesgos que evitaste, anhelos recurrentes de cultivar determinada forma artística que ignoraste en más de una ocasión. A veces el sueño al que más a menudo cerramos los ojos es el que con más insistencia nos persigue. Los sueños no mueren. Podemos hacer algo no por cumplirlos, pero el asco del deseo no se apaga. Algunos aducen miedo al fracaso como razón para no perseguir un sueño. Cuando somos jóvenes, a muchos nos preocupan lo que otros puedan pensar o el efecto que puede tener asumir ese riesgo en nuestra vida personal o profesional. Al hacernos mayores, estas preocupaciones no pesan tanto, pero el temor a ser demasiado viejos o no estar cualificados puede paralizarnos. Al fin de cuentas, las razones no importan. El sueño sigue esperando. Doreen lleva años soñando con ser actriz. Sin embargo, nunca se atrevía a presentarse a unas pruebas. Le daba demasiado miedo. Así que pasaron los años y el sueño seguía ardiendo en su interior. Cuando cumplió los 65, empezó a trabajar en su autobiografía y vio cómo, década tras década, había ignorado su vocación de ser actriz. Sabía que había acariciado la idea, pero hasta que no eché la vista atrás, no me di cuenta de con qué frecuencia, dice. Estoy tristísima y al mismo tiempo extrañamente ilusionada. Ahora sé lo que tengo que hacer. No se trata de ser una estrella de cine o que me den un Oscar como soñaba de pequeña, sino de darme cuenta, de reconocer que quiero actuar. Punto. Hay algo en mi interior que me impulsa a hacerlo y ahora me doy cuenta de que es una señal para que lo intente. Cuando el grupo de teatro de su barrio anunció su intención de poner en escena, arsénico por compasión, Doreen supo que no podía escapar. Sabía lo que quería y ahí estaba su oportunidad. Tengo la edad adecuada y me encanta la historia. Es una señal clara. Se armó de valor y concertó una prueba. Me costó hacer la llamada de teléfono o cuenta, pero la mujer que me atendió era muy simpática y no pareció extrañarle nada que quisiera hacer una prueba. Apuntó mi nombre y me dio cita. De alguna manera, el solo hecho de hablar con otra persona convirtió lo que me parecía un salto al vacío en una sucesión de pasos pequeños. El día de la prueba, Doreen madrugó y contó las horas hasta las diez. Me prometí a mí misma que tenía que presentarme, dice. Estaba igual que me cogieran o no. Lo importante era salir de mi casa e ir hasta allí. Punto. Me sentiría orgullosa de mí misma. Lo celebraría incluso por haberlo intentado. A esto me refiero cuando hablo de riesgo por el riesgo. Al fijarse como meta algo que podía cumplir, presentarse a la prueba, en lugar de algo que no dependía de ella, que la cogieran, Doreen asumía solo el riesgo necesario. Entré en el teatro y leí el texto. Estaba nerviosa. El director me dio indicaciones. Leí una escena con otro actor y me fui. Casi ni me dio tiempo de asimilarlo. Pero lo había hecho. ¡Lo había hecho! Imaginad la alegría de Doreen cuando la llamaron para decirle que tenía el papel en la obra. Me puse loca de contento, dice. Pensar que lo que me detenía era presentarme a la prueba. Llevaba sin hacer una prueba desde que actué en una obra municipal de niña. Así que casi 60 años. Pero me pregunté a mí misma qué iba a hacer. ¿Esperar otro 60? ¿Y sabes qué? Las pruebas no son algo tan horrible. Lo que hay que hacer es concentrarse en el momento y no pensar más allá. A continuación, Doreen asumió un pequeño riesgo tras otro, siendo puntual el primer día de ensayos, aunque estaba nerviosa, preguntando al director cuando no comprendía una escena, pidiendo a su marido que le pasara el texto en casa para ayudarla a aprendérselo. Poco a poco se fue haciendo más fácil, dice. Una vez conseguí hacer algo bien, no me asustaba. Me sentía capaz de hacer otra cosa. No pasaba nada. De hecho, los nervios y la emoción que sentía cada día eran de lo más estimulantes. Supongo que es lo que se siente cuando se asumen riesgos. Muchos llevamos vidas que están, al menos en determinadas áreas, exentas de riesgo. Es posible incluso que las hayamos elegido así porque creemos querer una existencia sin estrés. Pero si el estrés generado por las situaciones negativas puede ser perjudicial, el que resulta de superar dificultades puede ser estimulante y motivador. Cuando nuestras vidas se nos antojan rutinarias, tal vez no sea de ayuda preguntarnos si hay algún riesgo creativo que podríamos asumir pero no lo estamos haciendo. Un poco de riesgo sano nos puede hacer sentir vivos de una manera muy gratificante. Es importante recordar que los riesgos pueden adoptar múltiples formas. Las posibilidades son infinitas pero la clave del tipo de riesgo que deberíamos asumir está en nosotros. La respuesta debemos darla nosotros. Hacer arte siempre entraña un riesgo y la recompensa de las actividades artísticas es la experiencia y una obra propia. Los artistas, tal y como dijo Agnes de Mil, dan un salto tras otro en la oscuridad. Cuando supe que quería componer canciones, sentarme y ponerme a trabajar me pareció algo muy arriesgado. Pero me enfrenté al reto, me atreví a sentarme al piano y ponerme a componer. Ya fuera algo bueno o malo, es decir, me presenté a una prueba ante mí misma. Tío un salto detrás de otro en la oscuridad y con el tiempo fui creando una obra propia. Muchas de mis canciones han sido interpretadas. Ahora mismo estoy grabando un disco. De no haberme atrevido a escribir esa primera canción, qué distintas serían hoy las cosas. Cuando era niña, mi ponichico saltaba más que muchos caballos. Llevarle una clase de saltos siempre era un riesgo, pero era un riesgo que aprendí a asumir y a disfrutar. Chico, salió victorioso en muchas ocasiones. Y si no era así, siempre nos quedaba el amor propio de haberlo intentado. Me sigo enorgulleciendo del valor de que se hacía gala, acudiendo a clase una semana tras otra. Saltar con un caballo es el riesgo por excelencia. Una vez decide saltar, no hay vuelta atrás. Tomar la decisión y ponerla en práctica genera muchísima energía y satisfacción. Hoy sigo refiriéndome a los riesgos como saltos. En un día puede haber muchos saltos. Una entrevista en directo, una conversación telefónica complicada, un programa de viaje apretado. Pero he aprendido a dar esos saltos y también casi siempre aterrizo de pie. Tarea. Riesgo. Termina la siguiente frase cinco veces. Un riesgo que podría asumir sería... Tarea. Autobiografía semana 11. ¿Cuántos años tenías? Describe tus relaciones más importantes en este periodo. ¿Dónde vivías? ¿Viviste en más de un sitio? ¿Qué riesgos asumiste en esos años? ¿Qué riesgos quisiste asumir pero que no asumiste? Describe un sonido que te devuelva esos años. ¿Viajaste en ese periodo de tu vida? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Qué metas tenías en ese periodo? ¿Las alcanzaste? ¿Tienen esas metas algo en común con las que tienes ahora? ¿Qué cosas te hacían sentir intrépido en esos años? ¿Y ahora? ¿Qué otros recuerdos significativos conservas de esos años? Nuevas relaciones. Es paradójico que cuando iniciamos la en apariencia monótona rutina de las páginas matutinas, nos embarquemos en una vida de aventura. Cuando rebuscamos entre nuestros recuerdos en busca de pistas, nos encontramos con un mundo interior primero y luego exterior de enorme interés. Una vez exploramos lo que de verdad sentimos, establecer nuevas conexiones constituye toda una aventura. Perry habría dicho que su vida era aburrida y hasta que empezó a hacer las páginas matutinas y descubrió lo contrario. Al escribir sobre su vida diaria comenzó a experimentar un acrecentado interés por las personas, los lugares y las cosas que se cruzaban en su camino. Pronto su interés por el arte moderno se convirtió en una pasión. Para sus citas con el artista elegía galerías y museos. Cuando miraba la obra de otros, se sentía extrañamente relacionado con muchos de los artistas. Tenía la impresión de que su arte expresaba de alguna manera sentimientos profundos con los que se identificaba. Una galería organizó una exposición que le interesaba especialmente y para alegría de Perry tuvo ocasión de conocer al artista. Forjaron una amistad. La obra del artista se basaba en representaciones abstractas de árboles. Perry valoraba la profunda maestría del pintor. Este valoraba ser valorado. Los dos habían cumplido los 60 años. El artista había empezado a pintar a tiempo completo después de jubilarse. Hasta que Perry no se jubiló, no empezó a valorar el arte en toda su dimensión. Ahora disfrutan de una amistad animada y estimulante. Me alegro de haber hecho esta cita con el artista, dice Perry. Hacer cosas solo en ocasiones te trae nuevas amistades. He visto muchas relaciones nuevas surgidas por casualidad una vez las personas empiezan a trabajar con las herramientas. Cuando nos conocemos mejor a nosotros mismos y emprendemos aventuras que nos resultan atractivas, podemos encontrar almas gemelas por el camino. Que nos vea otra persona es algo maravilloso y sentirse invisible es una situación dolorosa y común a los jubilados que de pronto se encuentran rodeados de menos personas que cuando trabajaban. Despojados de su identidad profesional, muchos se sienten invisibles. Si antes tenían contacto diario con numerosos colegas, ahora pasan mucho tiempo más en soledad. De cada uno de nosotros depende forjarnos una nueva identidad una vez jubilados. Esta identidad empieza no como nos ven los demás, sino como nos vemos nosotros. Las páginas matutinas revelan nuestro territorio emocional diario a medida que reflexionamos sobre el pasado y hacemos planes de futuro. Las citas con el artista nos ponen en contacto con una parte eternamente joven y desenfadada de nosotros. Cuando nos permitimos florecer y explorar estas facetas, nos sentimos más seguros de quiénes somos y más preparados para conectar de verdad con los demás. Al envejecer, perdemos nuestra identidad también desde el punto de vista sexual. Vivimos en una cultura de exaltación de la juventud y a medida que la dejamos atrás, comprobamos que se nos ve de manera distinta. O no se nos ve en absoluto. Esto le ocurre a hombres y a mujeres por igual. No me miran, dice Randolph. Me siento como si estuviera en lo alto de una colina y cuando miro una mujer con admiración, como un depredador. Randolph, un hombre atractivo con más de 60 años, se desespera con cada nueva ruga. Lo que en otro tiempo llamaba líneas de expresión, ahora son simplemente líneas. Es viudo e intenta resignarse a un futuro sin mujeres. Hace poco se renovó el carnet de conducir y necesito una foto nueva. —¿Así soy? —exclamó horrorizado. —Yo me siento joven. El problema es que no lo parezco. En el aeropuerto de camino a Europa le preguntaron si había cumplido ya los 70. En ese caso podía dejarse los zapatos puestos para pasar el control de seguridad. —No me ponga años, por favor —le dijo a la gente del aeropuerto y se quitó los zapatos de buena gana para reivindicar los cinco años que aún le quedaban para llegar a esa edad. Cuando se le anima a que hable de su dolor, reconoce. —Supongo que me siento prescindible. Esta es la esencia del sufrimiento que genera la vejez a los jubilados y pasa por alto un dato fundamental, a saber que nadie es reemplazable. En las palabras del gran maestro espiritual Ernest Holmes, es justo y necesario que seamos individuos. El espíritu divino no hizo nunca dos cosas iguales, dos capullos de rosa, dos copos de nieve, dos granos de arena, ni tampoco dos personas. Todos somos únicos hasta cierto punto, pues cada uno tenemos un rostro distinto, pero detrás de todos está la presencia divina. Dios, nada se repite. Mi amiga Andrea se ha divorciado dos veces y ahora sale con un hombre diez años más joven que ella, pero no deja de pensar en la diferencia de edad. —Estás estupenda —le dice él—, pero Andrea piensa. Si nos hubiéramos conocido diez años antes. Andrea admira y envidia a las mujeres más jóvenes. Aunque cree que la edad la ha hecho más sabia, le preocupa que esa sabiduría no esté acompañada de sex appeal. Pero aquí, de nuevo, la sensación que tiene Andrea de ser reemplazable es la razón última de su miedo y tiene poco que ver con la realidad de su situación. Evita entregarse demasiado porque teme que su pareja la deje por una mujer más joven. Pero si nos centramos en lo que no somos, no podremos celebrar y compartir lo que somos, ni conectar de verdad con personas que valoran nuestro verdadero yo. Si nos centramos en quienes somos, en el aquí y el ahora, nos aceptamos a nosotros mismos y permitimos que los demás lo hagan también. Las personas que se consideran jóvenes de corazón en el segundo acto de sus vidas a menudo encuentran un compañero. La sabiduría que trae consigo la edad les permite valorar y disfrutar al máximo su nueva relación romántica. —Jamás me habría esperado esto. ¡Qué feliz soy! —exclama Elizabeth. Recién casada por segunda vez, Elizabeth no da crédito a lo que llama su buena suerte. Su marido es un ingeniero jubilado que está lleno de proyectos. Después de que su primer matrimonio terminara de forma catastrófica, Elizabeth tuvo que sacar adelante sola su rancho, haciendo retratos por encargo. Lo consiguió, pero siempre andaba justa de dinero y algunos meses no estaba segura de poder pagar la hipoteca. Siempre iba de salto de mata y no podía disfrutar mi arte porque había demasiadas cosas que dependían de él. Cuando Elizabeth conoció a Yel, éste acababa de quedarse viudo después de una lucha de siete años con el cáncer de pecho de su mujer. Era un hombre maravilloso, pero yo no quería ser una mujer tirita. Por su parte, Yel supo enseguida que Elizabeth era su milagrosa segunda oportunidad de ser feliz. En el cortejo estuvo presente la creatividad de los dos. A Yel le causaban admiración los retratos de Elizabeth y a ésta le entusiasmaban sus proyectos. Ahora que se había jubilado, Yel tenía tiempo y energía para dedicar una relación y empleó grandes dosis de creatividad en cortejar a Elizabeth. Por su parte, ésta tuvo que aprender a compatibilizar una relación sentimental con su carrera profesional. Yel era divertido y Elizabeth llevaba mucho tiempo sin divertirse. Le costaba trabajo. Trató de no asustarse a medida que descubría lo enamorada que estaba. Cuando Yel le propuso matrimonio, se hizo cargo de Elizabeth y del rancho. Puso cercas y cancelas nuevas y añadió un picadero cubierto. Todo un lujo. Para la boda también tiró la casa por la ventana. Es la mujer que quiero y todo es poco para ella. Por primera vez en años, Elizabeth pintaba por el placer de pintar. La alegría de vivir de su marido terminó por contagiarle y declaraba, siempre estamos muy ocupados. A los dos nos encanta trabajar. La jubilación de Yel nos proporciona una ocupación a tiempo completo. Es posible establecer nuevas relaciones con personas que nos traen amistad, emoción y amor. Trabajar en nuestra autobiografía nos ayuda a que esto suceda. Cuando regresamos, comprendemos y por consiguiente cerramos nuestras heridas pasadas, entretejemos nuestro yo pasado con el actual. Esto nos hace más fuertes. Si somos más fuertes, tenemos más que ofrecer al mundo y a las personas con las que lo compartimos. Tarea, visibilidad. Para que los demás te vean mejor, el primer paso es verte a ti mismo con mayor claridad. Busca en la autobiografía un momento de tu vida en que te sintieras invisible o tuvieras la sensación de que lo que hacías no merecía reconocimiento alguno y escribes sobre ello. Profundiza en los detalles. ¿Pasabas largos días trabajando en una granja y solo tú veías los resultados? ¿Hacía frío y viento? ¿Tenía tu bufanda de cuadros rojos un surcido? Describe todo lo que recuerdes. Quizá prefieras usar la tercera persona. Se levantaba a las tres y media de la madrugada y ponía a hervir agua en una olla desvencijada mientras sacaba la misma ropa todos los días. Cuando termines de escribir, quizá sientas que has sido capaz de verte desde fuera o puede que necesites compartir este recuerdo con alguien. Es posible que tanto a tu lector como a ti os sorprenda la intensidad emocional de un recuerdo que creías poco memorable. Viajar en busca de nuevos horizontes. La jubilación puede significar libertad. Ya no nos atan un trabajo o una rutina y somos libres para viajar. Durante nuestra vida profesional muchos hemos viajado solo por negocios. Es posible que hayamos asistido a congresos en lugares exóticos y estado tan ocupados que no pudimos disfrutar de la belleza que nos rodeaba. Cuando Fred se jubiló y empezó a dar vueltas a nuevos proyectos que le resultaban divertidos, comprobó que la palabra viajar era la que más le venía a la cabeza. Pero si ya he viajado, se decía, hasta que se paró a pensar y se dio cuenta de que ha habido a muchos lugares maravillosos pero sin explorar ni disfrutar de ninguno. En su autobiografía recordó un viaje a Hawái en la cincuentena que le dejó con ganas de pasar más tiempo allí. La cultura y el paisaje le habían cautivado y durante las largas reuniones que habían llenado sus días había mirado a la ventana suspirando por lo que se estaba perdiendo. Me gustaría volver a Hawái, pensó, pero enseguida desechó la idea por considerarla demasiado cara. Fred, le insistí, investiga las opciones. Soy como un niño con la nariz en el escaparate de la tienda de caramelos, refunfuñó obstinado, al que no dejan entrar, pero lo que resulta frustrante es que soy yo el que me detengo. Al día siguiente al hacer sus páginas matutinas recordó que entre sus conocidos había un agente de viajes llamada Parker. Llámala, le apremié. Fred protestó. La idea de poner en práctica algo que deseaba mucho le ponía nervioso. ¿Y si no me lo puedo permitir? Fred, le dije. No sabes cuánto cuesta y el trabajo de Parker consiste en presupuestar viajes. Estaba claro que por muchos obstáculos que se buscara, Fred tenía verdaderos deseos de hacer ese viaje. No puedo gastarme más de mi pensión mensual, dijo por fin. Esto está muy bien, le tranquilicé. Tienes claro el límite que no quieres sobrepasar. Eso le facilitará las cosas. Escéptico, Fred llamó a Parker y le preguntó si tenían viajes baratos a Hawái. Estás de suerte, le dijo esta. Tengo el billete perfecto. Estaba 400 dólares por debajo del presupuesto de Fred. Sácamelo, dijo este encantado. Y así hizo realidad su viaje soñado. Solo necesitaba ponerse en contacto con su deseo y a continuación investigar un poco. Habían bastado su voluntad de valorar las opciones y un empujoncito y ahora se disponía a embarcarse en una gran aventura. La parte más difícil fue coger el teléfono para llamar a Parker, confiesa tímido. Pues claro, por algo hay un dicho según el cual cuando necesitamos ayuda pero no queremos pedirla, debemos descolgar el teléfono que pesa 100 kilos. Eso no significa que tengamos un trastorno emocional, solo que en ocasiones descolgar el teléfono cuesta. Pero siempre merece la pena. George, al igual que Fred, tenía deseos de viajar pero no llamó a ninguna agencia de viajes, sino que se puso en contacto con AAA, el club automovilístico del sur de California y con su ayuda organizó una ruta en coche por parques nacionales. Llevaba 20 años viviendo en el suroeste de Estados Unidos pero no había visitado el Gran Cañón, el desierto pintado ni el Valle de los Monumentos. Me encanta conducir y el viaje me resultó una delicia. Iba a mi ritmo, me paraba cuando quería, fue el viaje de mi vida. Decidí que haría uno anual, el siguiente por el Pacífico Norte. Nunca había hecho acampada pero me llamaron la atención los campings que vi por el camino. Decidí que podía permitirme una tienda de campaña y que fuera de calidad. La amortizaría con lo que me ahorraría en hoteles. A los pocos años de jubilarse, George empezó a salir con una mujer viuda. Pensaba que sus excursiones le parecerían una locura, pero en lugar de ello le encantaron y su reacción fue, pero George, qué romántico. Así que el viaje siguiente lo hizo acompañado. El viaje en todas sus modalidades a lugares cercanos y lejanos alimenta la aventura. Cambiar de entorno, aunque se trate solo de una escapada a una ciudad cercana, rellena nuestro pozo de imágenes y nos recuerda que hay mucho mundo allá afuera. Algunos se echan a la carretera con una casa móvil, como mis amigos Arnold y Dusty, que primero viajaron desde su hogar a Santa Fe a los rincones más septentrionales de Alaska. A continuación fueron al sur, a la frontera con México. Su caravana les daba seguridad y flexibilidad. Hay muchas maneras de viajar, muchas maneras de ampliar nuestros horizontes y explorar los misterios que encierran los lugares nuevos. Crista puso fin a un asfixiante matrimonio de 30 años y empezó su jubilación decidida a viajar a media docena de países que llevaba tiempo queriendo conocer. Su marido había viajado mucho por trabajo y luego no le apetecía hacerlo por placer. Ahora que estaba sola, Crista podía hacer realidad sus anhelos y le resultó de lo más satisfactorio. Antes me intimidaba el proceso de planear el viaje, sobre todo porque tenía que hacerlo sola. La búsqueda, la multitud de posibilidades y de decisiones que había que tomar me disuadían. Luego estaba hacer el equipaje y llegar hasta ahí me resultaba trabajoso, pero claro, una vez en camino, merecía la pena el esfuerzo. Con el tiempo, Crista descubrió que aunque los preparativos la apabullaban, la sensación del viaje la compensaba con creces. Estoy encontrando mi camino, dice ahora, y me estoy encontrando a mí misma. A Alison el deseo de viajar le llegó poco a poco. Mientras trabajaba en su autobiografía, buscaba obediente pistas de intereses artísticos suprimidos durante los muchos años que había pasado centrada en su trabajo o en el matrimonio. Estaba convencida de que su sueño tenía que estar relacionado con la pintura o la escritura. Pero la idea de viajar no dejaba de aparecer. Los países que había soñado con visitar llevaban años llamándola. Entonces un día escribió en sus páginas matutinas, viajar es mi vocación artística. Aquello fue un punto de inflexión que además llegó acompañado de la constatación de que podía poner en práctica su amor por la fotografía documentando sus viajes. Ahora que vivo el hecho de viajar como una vocación artística, veo mi esfuerzo como el equivalente de convertir al borrador de Vamos A en una experiencia que compensa el tiempo y el dinero invertidos, dice Alison. Si vio el viaje como una sinfonía, el trabajo previo serían la reescritura, los ensayos y de pronto es maravilloso que forme parte de la creación. No busco crear el viaje perfecto, sino uno lleno de experiencias que añada perspectivas y riqueza a mi vida. Hoy Alison ha visitado casi la mitad de los lugares con los que había soñado y tiene el próximo a punto de entrar en la fase de ensayo. También tiene una pared en el despacho de su casa dedicada a las muchas fotografías tomadas durante sus viajes. Esta pared me alegra los días, dice Radiante. Chester se jubiló después de una fructífera y dilatada carrera dirigiendo un negocio. En su vida profesional obtenía satisfacción de ayudar a los demás a alcanzar sus objetivos. Ahora jubilado, sin los objetivos ni la atención que le requerían otros, descubrió que tenía que centrarse en los suyos propios. Siempre había soñado con viajar por Europa. Consultó sus cuentas bancarias y comprobó que tenía fondos suficientes para hacer realidad su sueño. Planear el viaje le generó sensación de ilusión y aventura. Cuando sacó los billetes su alegría era palpable. Me di cuenta de que cuando trabajaba la sensación de aventura me la daba servir a los demás. Ahora he reservado mi propia aventura en solitario. La sensación es maravillosa. Amanda, ministra de la iglesia durante más de 20 años, descubrió que podía colmar su sed de aventura asistiendo a conferencias sobre sus intereses, escuchando a distintos oradores explicar sus teorías sobre la vida cristiana. Luego aplicaba estas teorías a la preparación de sus sermones. Conocer ideas nuevas enriquecía su vida profesional y también personal. La ayudaba a mantener sus ideas tan frescas y emocionantes como en sus primeros años de ministerio. Para algunos de nosotros viajar requiere mucho tiempo y planificación. Para otros basta un fin de semana en un lugar cercano para aplacar el gusanillo y alimentar la creatividad. La idea de cada uno de lo que constituye el viaje ideal es única, pero la recompensa que trae consigo un cambio de escenario siempre influirá en nuestra creatividad porque llega acompañada de imágenes y percepciones nuevas. Tarea. Explorar la idea de viajar. Completa las siguientes frases. Un viaje largo apetecible podría será. Un viaje corto apetecible podría será. Siempre he querido ver. Me gustaría pasar tiempo en. De los sitios que tengo cerca de casa me gustaría conocer. Sería divertido viajar con. Preferiría no viajar con. Una cosa que me preocupa de viajar es. Una cosa que me hace ilusión de viajar es. Quizá debería planear un viaje a. Fijar nuevas metas. Cuando nos jubilamos nos convertimos en nuestros propios jefes. Por muy acostumbrados que estemos a alcanzar metas fijadas por otros o al menos metas en las que participan otros, a menudo carecemos de experiencia estableciendo objetivos que nos mando en forma natural a metas propias. Tengo una bolsa de tela para hacer la compra con citas inspiradoras impresas. Una de ellas anima a poner por escrito metas cuatro veces al año. Fijarnos metas pone en marcha nuestro ordenador interior. Explica la cita. Yo uso las páginas matutinas para fijarme objetivos que plasmo en la página en forma de deseos. Me gustaría escribir una obra de teatro. ¿Pero sobre qué? Este deseo indefinido pronto se convierte en una tarea. Mañana empiezo. Una vez la meta se concreta voy dando pequeños pasos hacia su consecución. Me gustaría sentirme más espiritual. Se convierte en la meta. Me gustaría leer más plegarias de Ernest Holmes. Empiezan como deseos y se transforman en planes. Me gustaría estar más en forma. Pasa a creo que voy a empezar a correr. A continuación matizo con mejor empezar poco a poco. Primero diez pasos corriendo y diez caminando. Otros diez corriendo y otros diez caminando. No hay ninguna esfera de mi vida que no se beneficie de esta manera tan natural de fijarme metas. Pueden ser en cualquier campo. Creatividad, espiritualidad, forma física y otras. Cuando me fijo metas, transformo lo impreciso y lo no factible en algo factible. Me gustaría tener una fotografía para mis publicaciones. Se convierte en hablar con Robert para hacerme otra. Adelgazar. Se convierte en igual debería hablar con Dick de la dieta vegana. Él ha perdido 20 kilos. Las metas pueden empezar como cavilaciones, deseos, pensamientos y cuando cobran forma surgen los planes de acción. Fijarse objetivos y perseguirlos da mucha energía. Empezamos con las páginas matutinas explorando nuestros deseos con total libertad. Día tras día las ideas se van definiendo. De la página surgen planes concretos. Nos vamos conociendo palabra a palabra y también palabra a palabra nos volvemos más fuertes. Me gusta escribir a mano. Cada hoja manuscrita conduce a un pensamiento nuevo. Hace poco un amigo me envió un artículo que afirma que escribir a mano es más creativo que hacerlo con el ordenador. Así que sigo redactando a mano los borradores de mis obras. Feliz de que haya demostrado científicamente que eso abre nuevos caminos neuronales. ¿Pero después qué? He puesto mis pensamientos por escrito y ha llegado el momento de usar el ordenador. Estoy entrando en la fase del proceso relativa a la edición y publicación y por consiguiente también en la fase electrónica. Hace poco escribí en mis páginas matutinas. Me resultaría de ayuda saber usar mejor el ordenador que se convirtió en debería buscar a alguien que me ayude. Voy a preguntar. Ahora tengo un ayudante, Kelly, que me está enseñando el arte de los ordenadores. Para mí hacer pequeños progresos en el uso de mis dispositivos resulta liberador y tonificante. Cuando nos jubilamos también podemos fijarnos metas más ambiciosas y no es raro que a estas alturas de la autobiografía este tipo de metas empiecen a hablarnos al oído. A veces somos muy conscientes de ellas, otras nos pillan por sorpresa. Es posible que sintamos celos de quienes hacen cosas que nos gustaría saber hacer nosotros y puede ser necesaria la intervención de alguien ajeno para que nos ayude a identificar eso que miramos con tanto anhelo. Había tenido una carrera profesional larga y distinguida como crítico de cine. Cuando se jubiló descubrió que sentía celos de los que todavía, tal y como lo expresaba él, seguían en el juego. «Qué suerte tienen los guionistas», me dijo. «No tienen que jubilarse». Cuando le sugerí que probara escribir el guión de una película se horrorizó. «Soy crítico, no escritor». «Tu prueba», insistí. Accedió de mala gana. Lo que se interponía entre la escritura y él era su ego. Como crítico se había acostumbrado a escribir de forma crítica. Ahora era él el que se exponía a las críticas de los otros. «Busca algo que te interese de verdad y escribe sobre ello», le animé. «Podría escribir sobre mis experiencias en películas», sugirió por fin. «La verdad es que siempre me ha encantado el cine». Una vez empezó a escribir, no dejaron de llegarle ideas. Descubrió que disfrutaba el proceso y que se sentía más cerca que nunca de los guionistas a los que había conocido durante su carrera profesional. «Mis celos se debían a que evitaba ponerme una meta», dijo Andrew. «Ahora mismo estoy disfrutando mucho de escribir, pero en cuanto tengo un borrador creo que sé a qué escritor me gustaría enseñárselo para que me dé su opinión. Es alguien sobre el que he escrito muchas veces. Es irónico, pero ahora veo el lado cómico de la situación. Me encantará su opinión sincera si está dispuesto a dármela. Por fin me siento parte del grupo en lugar de un mero espectador». Andrew tiene un plan. «Una de las cosas más bonitas de las metas es que a menudo conducen a otras nuevas. Escribir las páginas matutinas nos permite no perder de vista nuestros objetivos. Es casi imposible escribir un día detrás de otro y no tener ideas sobre qué hacer a continuación. Y si ignoramos estas ideas, no harán más que volverse más apremiantes. La autobiografía con frecuencia nos pone en contacto con nuestros verdaderos sueños. Una vez que hemos puesto nombre a nuestra meta, podemos trabajar de adelante a atrás una técnica que mi profesor de piano llama «ir por partes». Vemos el sueño en el horizonte, pero entre nosotros y ese horizonte hay muchos pasos pequeños. Si recordamos que cada paso es factible, entonces podemos avanzar. El horizonte no se puede alcanzar de un salto. Es imposible saber tocar una invención de Bach de la noche a la mañana si no hemos estudiado piano nunca. Pero podemos aprender. Paso a paso, nota a nota, avanzamos. Avanzar siempre es una opción. A medida que avanzamos, sacamos inspiración para ir un poco más lejos. Con la voluntad de poner nombre a nuestro anhelo y la capacidad de descubrir y dar el primer paso necesario para conseguirlo, entramos en una nueva vida que hasta ahora era solo un sueño. Tarea. Fíjate una meta modesta. Una meta es lo que nos separa de la sensación de logro. Algunas son ambiciosas, otras modestas. Alcanzar una meta pequeña nos da ánimos y nos inspira a otra nueva. Elige una meta pequeña que puedas alcanzar hoy mismo. Ponle un nombre y alcánzala. Fíjate en lo satisfecho que te sientes. ¿Te está guiñando un ojo una meta más ambiciosa? ¿Le devuelves tú el guiño preparado para ir en su busca? Registro semanal. ¿Cuántos días has escrito tus páginas semanales? ¿Qué tal fue la experiencia? ¿Hiciste la cita con el artista? ¿Qué fue? ¿Descubriste algo en tu autobiografía que te gustaría explorar en una cita con el artista? ¿Has dado paseos? ¿Notaste alguna cosa cuando los dabas? ¿Cuántos ajás has tenido esta semana? ¿Has experimentado sincronicidad esta semana? ¿En qué consistió? ¿Te hizo sentir humilde guiado de un cierto modo por un poder superior? ¿Qué descubriste en tu autobiografía que te gustaría explorar con mayor profundidad? ¿Cómo te gustaría hacerlo? Como siempre, si tienes un recuerdo especialmente significativo al que necesitas dedicar más tiempo, pero aún no estás seguro de qué paso dar, no te preocupes, sigue avanzando.